José Luis, la Policía Local de San Fernando de Henares viene al Pleno Municipal a expresar sus reivindicaciones. ¿Cuál es el motivo? Bueno, lo primero, creo que es muy importante pedir disculpas a la ciudadanía de San Fernando por el deficiente servicio que le está prestando la Policía Local. ¿El motivo? La gran evasión que hay de policías hacia otros municipios con mejores características de trabajo, mejores condiciones, que aquí no se dan. ¿Por qué no se dan? Porque llevamos desde el año 2006 con un acuerdo específico de policía totalmente obsoleto, discriminatorio, y llevamos 13 años intentando negociar un nuevo acuerdo específico. Con la entrada del nuevo equipo de gobierno, comenzamos la negociación de este nuevo acuerdo específico de la policía, con mucha voluntad, con muchas trabas por parte de los partidos de clase, efectivamente. Y creíamos que todo iba bien, pero es que últimamente ya nos sentimos engañados. Desde octubre, septiembre, octubre, año pasado, estaban diciendo que el acuerdo ya estaba, va a traer a pleno, van pasando un pleno, va pasando otro, y no hay la presentación del acuerdo específico en el pleno. Ese acuerdo específico lo que garantizaría sería que los policías que todavía quedan en San Fernando tendrían unas condiciones de trabajo muy similares a las de los municipios de alrededor y no tendrían por qué irse de aquí. No nos han hecho nunca caso, no han hecho caso nuestros avisos de jubilaciones, no se creían que se iba a aprobar la ley de jubilación, que ha permitido que 10 policías se fuesen de golpe jubilándose. No se lo creían que se iba a aprobar, se aprobó. No nos han hecho caso nunca. La movilidad de Madrid, se van los policías, se van los policías, nunca nos han hecho caso. Y nos encontramos con que pleno tras pleno el acuerdo nunca llega. Y ese acuerdo paliaría las deficiencias que tenemos ahora mismo aquí en San Fernando. Por eso lo primero que he dicho es pedir disculpas a la ciudadanía por el servicio que les estamos prestando, pero no es culpa nuestra, es culpa de los gestores. No han sabido gestionar. ¿Y hoy se trae ese acuerdo al pleno y venís a apoyarlo? No, no, no. Hoy no se trae ese acuerdo al pleno. Yo invito ya de una vez por todas, no solamente al equipo de gobierno, sino a los demás corporativos, a que se nieguen a venir a un pleno si no se trae ya el acuerdo. Porque pleno tras pleno nos lo están prometiendo. Siempre falta un informe, siempre falta un acta, acta que hacemos por duplicado, por triplicado, informe que se piden por duplicado, por triplicado, pero ¿cuántas veces vamos a necesitar el acta o el informe para traerlo al pleno? No hay voluntad de traerlo. Y ya está. Y cerca de unas elecciones, pues nos tememos que se va a hacer uso del famoso refrán de como este perro no es mío, que venga otro y lo mate. Pues desde San Fernando de Nariz News recogemos vuestro testimonio y hacemos un llamamiento al equipo de gobierno para que traiga al pleno lo que son las propuestas y ese acuerdo que tenéis firmado. Muchas gracias. Gracias.